Llega mañana, me he cambiado de calor, ¿quién está ahora? Le dices la voz del amor, se va a llevar viva Que me digas que el sol, por el carpeño de la hora Es que me luchan los sueños de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra Le dices la voz del amor, es que me digas que el sol, por el carpeño de la tierra